En un inmenso universo, tres abuelos, junto con sus nietos, deberán ingeniárselas para encontrar e intentar rescatar a sus hijos, secuestrados por los temibles grises. Javi Navas, autor novel, nos muestra una aventura cargada de imaginación y humor, donde personas sencillas deberán superar sus limitaciones. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com